No es de un gran soldado, no es de un gran soldado No es de un gran soldado, no es de un gran soldado ¡Cay! 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 ¡no es de la alegría! ¡Cay! ¡No te voy a volar! ¡No te cuido antes de irme a dar! ¡Ay, que está molestando la banda de sal! Ya no serías el bien enamorado No te atendí Y me salvabas No me ludiquiste Y sin más nada, nada, nada ¿Por qué? No sé Pero no sé Así fue que Y sin el rancón ¡Alegría, alegría! ¿Para qué me asesoran? Si te lo ves confiando ¿Para qué me asesoran? Gracias.